Pues buenos días, buenas tardes y buenas noches, aquí estamos con un episodio más de This War of Mine. Y ya me piqué que con el juego estoy algo completamente asustado porque no hemos podido conseguir material suficiente para poder sobre existir. Este, ¿cuántos tenemos de eso? Tenemos ocho, a ver si ahorita podemos negociar con aquel, con agua, entonces vamos a negociar, a ver que tiene este hombre, tiene comida, no tenemos pastillas importantes, vamos a darle de estas cosas. Y tú me das, tú me das, ¿cuántos de estos me puedes dar? Ok, me puedes dar cuatro, muy bien. ¿Qué más podría hacer? Te doy de estas, te doy cuatro, y yo quiero que tú me des de estos. Es esto nomás, te doy una manzana, dame más, si me puedes dar todos, pues mejor. Te voy a dar otra manzana, dámelo todo, ahí está. Te voy a dar, te voy a dar, te voy a dar, te voy a dar, agua. Vamos a darle diez de agua, y tú me vas a dar de estos. Tienes otra cosa más. Esta es para la estufa, no, dame ahorita, dame, dame de estos. Sí, yo creo que sí, ahorita de estos. No me estoy alocando, chavos, ahorita voy a tratar de negociar agua, este, comida. Vamos a dejarlo así por el momento. Vamos a volver a negociar, y a ver qué me puede dar de comida. ¿Qué le puedo dar yo por la comida? Vamos a darle de estos. ¿Para qué servirán estos? Este juguete tampoco está mal. Vamos a darle esto por la comida, a ver si... Híjole, es que la comida sí está. Ay, pero tengo un diamante, y eso nos va a salvar la vida. A medias, ¿no? Vamos a darle más agua. Cuatro, cinco, seis, etc. No me dio más comida, no puedo negociar más comida. Híjole, ¿qué le podré negociar por...? Me interesan ahora las pastillas, pero son caras. Yo creo que así por el momento. Y ya, este... Vamos a dejarlo por la paz en este momento. Tampoco es el chiste de... De quedarnos sin comida, ¿no? Vamos a ver. Yo quiero fabricar esta, pero nos faltan madera, nos faltan herramientas. ¿Qué más podemos...? Cuatro de cinco, cuatro de cinco... Y hay que fabricar también estas luces, pero bueno. Necesitamos dejarlo por la paz. ¡Utta herida, lieve y cansada! Vamos a acabar el día. Vamos a ver qué sucede. Este ya no hay nada. Este parece que hay cierta cantidad de comida. Y vamos a mandar a nuestro detective. Vamos a dejar que se duerme a este hombre. Vigilar. Y vigilar. Acuérdense que... Supuestamente si llevamos a dos vigilantes... Sería mucho mejor. Me voy a llevar ahorita este... Ahorita va a ser prioridad llevar medicina. Porque no tenemos medicina más que esto. Y vendas. Entonces va a ser nuestra prioridad en este momento. Medicina, vendas y comida. Comida. Que no leí. A lo mejor la regué. Porque no leí si en esta parte había... Había comida. ¿Dónde estamos? Mochila. Ah, sí. Es así mi origen. Creo que va a haber problemas aquí. No hay nada. Vamos a ver aquí. Seguramente va a decir que está cerrada exactamente. Vamos a revisar aquí. Nada. Ay, no. No me voy a poner a excavar ahorita. Estamos cansados. Ay, diablos. No, ¿sabes qué? Vamos a hacerla fácil. Hay que excavar aquí. Sí, yo sé que me voy a tratar más ahorita. Y, híjole. Va a estar medio pesadón. Tengo que excavar dos veces. Al menos. Para poder pasar. Bueno, chicos. Pues, aquí estamos. Estamos. Estoy adolorido. Estoy molesto. Estoy... Estoy... Muy, muy enojado. Tuvimos un partido de básquetbol. Me gusta mucho el básquetbol. Y que creen que resulta que el domingo, que es los días que juego en la liga de básquetbol. Nos tocó jugar con equipo. Y no nos acompletamos. Por lo tanto, pues, perdimos. Pero para no pagar doble arbitraje. Porque sí se castiga en el básquetbol. Bueno, al menos en la liga en la que voy yo. Pues, tuvimos que jugar. Aunque perdieramos. Aunque perdimos. Nos acompletamos con otro muchacho que estaba ahí. Por ahí. Pasaba por ahí, ¿no? Y ya después del primer cuarto que llega nuestro... Nuestro quinto jugador. Pues, total, que era un equipo al cual le podemos ganar. Y nos venció fácilmente. Porque estuvimos muy apáticos. Porque, pues, ya habíamos perdido desde el inicio del partido. Sin antes de haberlo jugado, ya lo habíamos perdido. Y, pues, traté de echarle ganas como siempre. Pero, pues, vi que mi equipo sí estaba muy apático. Querían hacer cosas que no se debían de hacer. Pensaron mal. Y, pues, bueno, reaccionaron mal. Y, de repente, llegué a un... Leí un comentario en el Facebook en la tarde que decía... El mismo domingo. Que decía... Cuando das la cara por tu equipo. Y fíjense que yo estoy en contra de esa parte. De que si exista en un equipo que tenga que existir alguna estrellita. Yo sé que sí tiene que haber un jugador que tenga que dar la cara. O que tenga que cambiar las situaciones difíciles. En algún momento del partido, ¿no? Pero no necesariamente tiene que ser un jugador que tenga que... Sobresalir cada rato. No sé. A lo mejor me equivoco. Como pasó con... Como en este caso, pues, Michael Jordan, ¿no? O... O atorizándolo en el fútbol. Pues, Messi. Messi, con su equipo argentina... No logra nada. Pero no es... No es porque... No es porque Messi sea malo. Al contrario. Es porque es... Es buen jugador. Lo que sucede con Messi es que no tiene un equipo que lo apoya. Que esté a su nivel. Por mucho que sea muy buen jugador. Argentina, aunque tenga el mejor jugador del mundo. Para algunos considerado el uno de los mejores. Messi. No va a lograr nada. Nunca va a lograr un campeonato. Si tienes un equipo que te acompaña. Como en el caso de... El de Messi, que está en el Barcelona. Que es todo lo contrario. Ha ganado casi todo ahí. Pues, se refleja porque sus compañeros también aportan. Contribuyen. Están al nivel del jugador. Entonces... Por eso es que... Hay una gran diferencia entre jugar en el Barcelona. Y jugar en Argentina. Quiero aclarar también que el nivel de Argentina ya ha bajado mucho. No es la que hay en Argentina que conocimos hace 405.000. 423 años atrás. Ya es una Argentina que ha sido... Pues, superada prácticamente. Por muchos equipos. Inclusive hasta por la selección mexicana. Sí, yo sé que van a decir. No manches. ¿Cómo eres capaz? ¿Cómo eres capaz de decir algo así? Pero sí, así es jóvenes. Argentina ya no es aquella Argentina la que nos daba miedo. La que nos preocupaba. No, ya no lo es. Ya no es esa Argentina. Ya es un equipo cualquiera. Al cual se le puede ganar. O sea, no voy a desmeritar su calidad futbolística. Pero ya no es aquel equipo que era antes. Entonces, pues bueno. Ahí se ve reflejado. En que Messi no gana ni la Copa América. Ni el Mundial. Por más que quiera el muchacho. Pues no va a poder. Entonces, esto se refleja en... En los títulos que puedan o no tener en este caso. Pues este jugador. Bueno, no. Yo no estoy para juzgarlo. Yo simplemente doy mi opinión mía de mí. Y es válido. Creo que al final de cuentas. Ya es todo lo que puedo agarrar. Me regreso. En el caso de... De Messi. Más bien mi caso. De mi equipo de básquetbol. Regresando a esta situación. Pues se pone complicado la situación en este caso. Oye, pero yo podría abrir esa puerta. Ah, está cerrada el otro lado. No, necesito la... Necesito la sierra. Por mucho que uno sea buen jugador. Y no me catalogo buen jugador. Me gusta el básquetbol. Me apasiona. Y trato de echarle ganas. Pues si el equipo no responde. Y el equipo está en otro nivel. En otras ideas. Pues nunca se va a lograr nada. Y más si hacen locuras. Y tratas de rescatar lo irrescatable. De alguna manera u otra. Y más cuando una... Tú... No piensas bien. Cómo hacer las cosas. Y nada más juegas por... Por jugar. Atom se encuentra aún mucho mejor. Solo que hay que estar al pendiente de él. Y la otra. Ya no me preocupa tanto él. Con hambre. Es esta. Con mucha hambre. Herida leve. Te voy a vendar. Pero no debería. Con mucha hambre. Te ganaste la comida de hoy, mijo. Con hambre algo enferma. Diablos. A ver. Vamos a ver si podemos hacer esto. Esta está cansada. Vete a dormir. Sí. Vamos a fabricarlo de una vez. Y ya. Y ya. Cansada con hambre. Vete a dormir. Y con hambre cansado. Uy. Ya se va a dormir. Vamos a poner. Si podemos fabricar agua. No, no puedo fabricar nada. En fin. Tendremos que esperarnos. Y acabar el día. No me acuerdo que estoy fabricando con él. Ah, estoy mejorando el taller. Ya me acordé. Vamos a ver qué hay de nuevo. Ya podemos construir armas. De hecho, voy a construir un arma. Si la voy a fabricar. Porque si nos va a hacer falta para defendernos. Inclusive hasta para ir a buscar cosas. Y pues bueno, les decía esta situación de. Del básquetbol. Y si me entristeció. O si me puso triste. Entristeció. Me puso. Pues. A pensar muchas cosas. Que podemos. Y que no podemos hacer. Hasta que nivel. Tenemos nosotros como seres humanos. Para lograr las cosas. O no. Y pues bueno. Pues así pasó. Además de fabricar herramientas. Podemos reparar armas. Que se han roto. Así como chalecos y cascos. Rellenar los casquillos vacíos. Para reutilizarlos. Órale. Órale. No. ¿Tú dónde vas? De hecho aquí podemos aplicar. Armas. Ya tengo una. Por si vienen a atacarnos. Y bueno. Vamos a dejarlo por ahí. A ver si podemos. Aquí nos falta para mejorar la cocina. Madera y herramienta. Perfecto. Perfecto. Vamos. Vamos a acabar el día. Lo mandamos a. Sí. Vamos a mandarlo ahora a él. Que se quede vigilar a este hombre. Y esta que se duerma. No. De hecho deberían de ser. Voy a dejarlo a este viejito vigilando solo. No. Mejor ahí no voy. Y vamos por lo que nos reste. Yo recuerdo haberme llevado este hace rato. Ah. Pero que no me sirve. No me sirve cierto. Oye. Si pudiera este. Hacer agua. Qué tonto. Bueno. Vamos a traer todo lo que podamos en este momento. Y así es. Esa es la tristeza y el fracaso de poder tratar de. De ganar un partido que no se podía ganar un partido que no se podía ganar. Y más cuando sabes que ya lo perdiste. Pues más que nada. Pues por qué no se completó tu equipo. O sea. No por otra cosa. Sino porque no se completó. No llegaron al tiempo. Y pues pierdes. No. Vamos a subirnos. Hace cerrado. Híjole. No se sabía. Creo que sí hay cosas allá arriba. Vamos a ver. Siento que voy a perder mi tiempo. Pero vamos a ver. Echamos. Pues aquí sí hay cosas. El problema es que tenemos que excavar. Y pues bueno. Otra frustración. Más bien tengo una duda. Una duda ahorita. Tengo mis controles. Para jugar este. El Gears. El Gears. Mi favorito. Que son los de básquet. Del NBA 2K17. Los Battlefield. Juegos como este. De Disward. Y más juegos que tengo por ahí. Estoy pensando en comprarle unas pilas. Quería comprar unas pilas recargables para los controles. Porque son los controles básicos del 360. Originales obviamente. Y tengo su carga y juega. Pero. Me compré un carga de juega. Genérico. Baratito. Pero la pila no me dura. Dura muy poquito. Y la original. Con todo y su caray juega. Cuesta alrededor. 350. 400 pesos. Haciendo. Como que un análisis. Y un balance de la situación. Pensé. Que sería más factible. Comprar unas pilas AA. Recargables. Con todo y su cargador. Que están más o menos. En el mismo precio. Y que podría darles mayor utilidad. En otros aparatos. O en otros. Electrónicos. Y si. Creo que si sería mejor comprarme. Este. Las pilas recargables. Que comprarme. La pila nada más para el puro control. Y sirve que después. A lo mejor compraría nada más las puras pilas. Y pudiera utilizar el cargador. Para varias pilas. Este. Lo han analizado. Lo he pensado. Y creo que si sería la mejor opción. Y no hacer un gasto. Absurdo. ¿No? Este. Vamos a ver que hay acá arriba. Si voy a excavar. Ay. No. Voy a ver si puedo. Si puedo entrar del otro lado. Vientos. Parece que vamos bien. Vientos. A ver. ¿Qué me da? Híjole. No voy a alcanzar a llevarme todo. Vamos a ver. Si me puedo llevar una de madera. Que esté por ahí tirada. Vean. Vean cómo se ve el fondo todo. Aquí hay una madera. Vientos. Pues ya no me puedo llevar más. Chavos. Por más que quiera. Ya no me cabe. Es una de las cosas tristes de este juego. Bueno. Por lo menos ya me estoy abriendo puertas. Y ya me llevé todo esto. No sé si espiar ahí abajo. Voy a ir de rápido. No más para que vean. Necesito construir una sierra. Para romper estos barrotes. Aquí hay cosas interesantes. Pero necesito una sierra. Aquí ya no puedo agarrar nada. Aquí tengo que bajar. Porque hay como un sótano. Es como una escuela esto. Me voy a ir hasta el fondo. Hay dos cosas importantes. Hay dos cosas importantes. Aquí abajo hay un refrigerador. Donde puedo agarrar cosas. Este... Hay muchas cosas aquí. Por ahí muchos... Mucha gente que quedó aquí como refugiada. Acá hay medicinas. Pero no voy a entrar ahorita a agarrarlas. Porque... Aquí también está cerrado. Quiere decir que hay más medicinas. Porque yo no tengo espacio. No puedo dejar. Ah, ájale. Suena hasta interesante dejar la madre. Pero bueno. Ahorita regreso. Y acá abajo igual. Pero si en este momento la agarro. Él tiene una pistola. Y si agarro lo que está aquí. Me va a matar. Entonces... Es con calma la situación. Aquí hay muchas cosas. Si se dan cuenta. Pues tenemos que regresar. Y pensar claramente. Que vamos a hacer. Vamos a ver que hay en el refrigerador. Porque suena interesante lo que hay allá. No, no hay comida. De hecho son puras herramientas. Entonces... Estaría muy bueno... Que me viniera con alguien, ¿no? Que alguien me acompañara. Y acá aparte... Lo que habíamos dicho. Lo de la sierra, ¿no? Pues bueno. Vámonos para... Para el cantón. Vámonos para el cantón, chavos. Y bueno. Ah, porque el agua así. Este... Es que alguien me dijo que ya era... Ay, son dos... Hijos de su maíz palomero. Dicen que ya soy chavo roco. Entonces tengo que hablar... Tengo que hablar como me corresponde. La mitad chavo y la mitad roco. Pues vámonos entonces. Pues bueno, chavos. Yo creo que aquí lo dejamos. Esto es... This... This war is in mine. This war is mine. Y pues bueno. Nos vemos hasta la próxima. Vamos a ver cuántos días podemos seguir. Es el día octavo. Para no hacerse los pesados. Porque si no, si... Se me van a aburrir. Se me van a dormir. Espero que no me hayan asaltado. A ver qué pasa ahorita. Qué mensaje me sale. Para variar. Nos han asaltado. Lo que he traído yo, pal. Alguien ha intentado robarnos. Los atacantes eran muy agresivos. Pero no han conseguido causar muchos daños. Teníamos algunas armas. Pero no para todos. Ninguno de nosotros resultó herido. Pero los atacantes se han marchado con muchas cosas de valor. ¿Así se robaron? Pinches idiotas. Debíamos poner a más gente a vigilar. Cosas que robaron. Comida, mi comida. Era lo que más me molestó. Ay. Munición para utilizar para seguirlos. Son unos imbéciles. Ruco, eres un idiota. Vete al carajo. Con mucha hambre. Pues sí, tonta. Dejaste que te robaran. Tú eres un inútil. Vamos a ver qué podemos construir. Nada. Por tu tarugués. Tonto. Tapar, tapar, tapar. Bueno, chavos. Ahí nos vemos. Porque si no, me voy a picar. Nos vemos hasta la próxima. Felices, felices juegos. Bye. Subtitulado por Jnkoil